Gracias a una alianza entre la Universidad de Magdalena, la Fundación Tras la Perla y el Cabildo Aruaco del Magdalena y la Guajira, la joven cunzarema Villafaña Torres recibió una beca para cursar estudios en la maestría en producción audiovisual creativa de la Alma Mater. Esto es una gran apuesta, esto es un reto tanto personal como para el colectivo Yosokwi, pero sin duda alguna la Universidad de Magdalena en ese sentido ha puesto en mesa las necesidades de las comunidades indígenas. Contenta, agradecida, somos una familia que fuimos desplazadas, afectadas de este conflicto armado, creo que este acto solamente lo hace la Universidad de Magdalena. La beca otorgada a la estudiante Aruaca estará vigente hasta el término de su formación y se convierte en la tercera entregada para estudios de posgrado a comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en la primera en conjunto con la Fundación. El esfuerzo que hace una fundación de la sociedad civil con la universidad y con la propia familia de ella puede hacer posible cumplir los sueños. Creo que el mensaje más importante es ese, cuando sumamos y juntamos voluntades lo que hacemos es multiplicar beneficios. Traer oportunidades para salir a buscar también posibilidades y tejer el territorio juntos. Gracias a la Universidad, ahí vamos avanzando poco a poco a lo que nos trazamos, emprendimos y ya vamos dando resultados. Uni Magdalena consolida cada vez más su trabajo por la conservación de las comunidades indígenas a través de aportes para la conectividad, educación, salud, cultura, desarrollo económico y social, como se establece en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030. Abrir nuevos espacios donde podamos seguir en diálogo es precisamente lo que hace que uno quiera continuar trabajando con esta universidad. El hecho de sentirnos escuchados. Una muestra de apoyo directo para la formación de nuevos liderazgos que se están gestando en la sierra. Que toda esta sabiduría y su forma de ver el mundo pueda ser expresada a través de las distintas disciplinas.